Yo soy Brian Moraes y el día de hoy te vengo a mostrar un nuevo review de este pedal El pedal Rocktary de NUX o NUX Básicamente es una simulación del amplificador Leslie Este pedal trae una función para que suene tu guitarra o tu instrumento como un órgano O sea trae el sonido del Leslie más la función del órgano Para mí me parece increíble Muchos guitarristas han utilizado este amplificador Obviamente en su forma original como era antes Guitarristas como Vivi Gilmore, Pink Floyd Y en especial lo he escuchado mucho o le he puesto mucha atención a este pedal Desde que escuchó el álbum Fear de la banda Marillion del guitarista Steve Roddy El amplificador o el sonido de Leslie tiene una peculiaridad Aparte de traer su sonido claro que muchos lo definen como una especie de phaser Lo que tiene es que aparte tiene un sonido o una característica de fabricarse el sonido como un trémol Además trae una distorsión y todo esto lo trae incluido este pedal Un amplificador enorme que antes no lo podías andar cargando un tamaño tan pequeño Trae su octavador, el primero es de August, el siguiente es de Graves Su volumen, la función de trémolo lo puedes hacer slow, lento o fast, rápido Y aquí lo puedes activar cuando tú lo quieras hacer Trae su señal del drive, la distorsión del amplificador Bass horn, mantener la señal balanceada de los bajos Y el balance que es ecualizar el sonido de la señal sucia Puede ser el drive Su salida, si entradas, esto está buenísimo Trae un input, una entrada para pedal de expresión Y el pedal viene en modo estéreo Recomiendo siempre que este pedal se utilice en modo estéreo Si no se puede, pues puedes usar como siempre la señal L Trae acá 9 voltios, entra 9 voltios y entra USB Por si alguna vez quieres actualizar el software que trae este pedal Estos señores de NUX la verdad es que se pasaron con este pedal A continuación te haré una demostración para que veas como suena A continuación te haré una demostración para que veas como suena A continuación te haré una demostración para que veas como suena A continuación te haré una demostración para que veas como suena Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.